Mira esto, oiganme en esto, SIDOS, oye esto Francisco Herrera, Pastor Anel, SIDOS, provocaron que temblara la cárcel. ¿Qué pasará si estos ministros que están aquí nos unimos? ¿Temblará Puerto Rico o no temblará? Vamos, vamos, alguien se une conmigo en este altar, alguien se une por allá, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Algo sucedió, a la medianoche. Dile al que está a tu lado, vamos a adelantar el terremoto. Se supone que es a la medianoche, pero aquí no vamos a esperar la medianoche. Le vamos a enviar un mensaje al diablo. Si nos quieren seguir tirando, Yari, que nos tiren. Si nos quieren decir lo que nos digan, que nos lo digan. Pero yo no voy a matar al que cree lo mismo que yo. Me voy a unir contigo, tú te vas a unir conmigo. Y cuando yo diga su nombre, saca tu gloria, Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Ahora, 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 ahora. Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué tiembla! Utaia Sama, Uraba Sama, Uraba Khan Dios mío, siento a Dios que se está metiendo Siento a Dios que está... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tiembla! ¡Qué tiembla! ¡Qué tiembla! ¡Uraba Sama! ¡Ahí está! 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 ¡Ay, Dios mío! Aquí los ministros con las manos arriba Ese pueblo con las manos arriba Siento ahora a Dios arriba ¡Ay, Aza, Malaya! Siga conmigo, en el nombre de Jesús Provocaremos Que este país tiembre Bajo la unción de Dios Siga conmigo Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra la iglesia De Jesucristo Diga conmigo Yo soy la iglesia Y como yo soy la iglesia El diablo no prevalecerá No prevalecerá En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y dale Espíritu Santo ¡Ara! 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 ¡Ara!